Caminando por la vida sin prisa, te gustas en mi camino Sentí la emoción de sentirte en mi alma y al fin yo pude ver la luz Rubia de los ojos, celestes Rubia de los ojos, celestes Pasé largas noches en tu compañía, sintiendo tu calor en ti Llegó la mañana, se fue tu dulzura, no puedo ahora ser feliz Rubia de los ojos, celestes Rubia de los ojos, celestes Rubia de los ojos, celestes Caminando por la vida sin prisa, te gustas en mi camino Sentí la emoción de sentirte en mi alma y al fin yo pude ver la luz Rubia de los ojos, celestes Rubia de los ojos, celestes Luce 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 rubia de los ojos, celestes ¿Dónde estás? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de nuestro amor? Nos prometimos tanto, tú y yo Yo te recuerdo alegre, caminando junto a mí Sonriendo, hablando, amando, en libertad Comenzamos luego a distanciarnos Y ya no había nada de que hablar Entonces me senté y lloré Sentí la soledad Y es como estar jugando sin ganar Soy un auto, algún desierto Y no tengo aquel amar Amar no es cosa de uno Que salga entre tú y yo Tú te fuiste y solo estoy Ya no siento más tu voz Murmullo de tristeza Un canto de soledad Un canto de soledad Soy un autoagún desierto y no tengo a quien amar Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo Tú te fuiste y yo lo estoy, ya no siento más tu voz Murmullo de tristeza, un canto de soledad Murmullo de tristeza 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 Espíritu del mundo, somos sólo un pueblo, pueblo del mundo, somos sólo un espíritu. Espíritu del mundo, somos sólo un pueblo, pueblo del mundo, somos sólo un espíritu. Espíritu del mundo, somos sólo un pueblo, pueblo del mundo, somos sólo un Espíritu. Espíritu del mundo, somos sólo un pueblo, pueblo del mundo, somos sólo un Espíritu. Fulano, sultano, vengan Y yo no sé, aún no está en mí Yo te pregunto a ti, me engano ¿Cuándo saldrás tú de allí? Pues que te gusta en realidad Fulano, sultano, vengan Cuando te llamarán por ti Y yo no sé, aún no está en mí La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y regresarás a tu cuarto, soñarás lo que no has vivido. Te abrazarás con las sombras, arruinarás una triste melodía. Te guardarás en tu leche y seguirás aquel que estuvo. Luego vendrá la mañana, llenarás y creerás que es conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día, igual que siempre, la gente empieza a correr, a trabajar y sobrevivir. Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol. Es el sol, es el sol. 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 en marzo y preparará camina a mi lado miremos del sol abrimos con pasión trámame tu vida te entrego mi mundo y el fruto que nace sin dolor escúchame hombre tú que vives sin pensar escúchame hay tierra y mar sol y preparará escúchame 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 Feliz Navarro Feliz Navarro Feliz Navarro Feliz Navarro Como las aves necesitan de volar Como el ciego de sus ojos para ver Como un niño del calor y del amor Tú necesitas alguien en quien creer Como las flores mueren sin el sol Como la gente huye de la gente Como el hombre huye de la muerte Así quiere de ellos huir de ellos No necesitas escapar Necesitas comprender Lo que es la gente Cuando amor Entonces sabrás Porque vives Porque amas Porque lloras Y te agitar Cuando rieras Y te agitar Y te agitar Ya es el tiempo Para pensarlo Debes aprender A vivir Hay multitudes Como tú Llorando Y entonces Piense Dale tu amor Y tu calor Piensa Piensa Lo que significa O malo Piensa que también Eres Tu malo Hubo Hubo un hombre Hubo un hombre Quien dijo Lo mismo Y que fue Crucificado Por los otros Fue Hay un presagio de tormentas El cielo pronto estallará Praderas saltan con la bruma blanca Y como tardo en llegar No entiendo el tiempo va Con que si pasas se mirarán Días de alegrías Vienen van, vuelvo a amar Veo tu mirar de cielo y como tarde en llegar Quizás no me ame más Y el cielo pronto estallará Viene el cielo azul por el sol Tengo mucho calor Viento me hace la despierta Solo quiero llegar Oh, 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 oh Y la tormenta va quedando atrás Día de alegría Día de alegría Vienen van, vuelvo a amar Oh, 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 oh Veo tu mirar de cielo Y como tarde en llegar Y como tarde en llegar Oh, 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 oh Quizás me espera ya Y la tormenta Y la tormenta va quedando atrás 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 Tu silueta Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos Y en esto se nos fue la vida La, 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 la Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y regalos. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados. En el amanecer con tu calor, es despertar en un eterno sol. En un eterno soñar. En un eterno soñar. Y yo te cubriré, y yo te cubriré. En el amanecer con tu calor, es despertar en un eterno sol. En el amanecer con tu calor. 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 Mi color, mi sudor, es mi luz No hay temor, solo ansiedad y tristeza Sonras de colores vagan y vaden Mi color, mi sudor, es mi luz Temblando miras el horizonte que se va Mi color, mi sudor, es mi luz La tierra no siente las alegrías Y vaden lentas mis ansias de volar Por los ríos y el mar Y invadiendo mi sangre Mi paz Sin pensar si es solo mi deseo Si es cierto que hoy vi gente que podía volar Yo podía jugar Y invadiendo mi sangre Mi paz Ah, 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 ah No hay temor, no hay temor 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 Gracias por ver el video 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 Pronto viviremos Un mundo mucho mejor Pronto viviremos Un mundo mucho mejor Pronto viviremos Oh Oh Pronto viviremos Un mundo mucho mejor Pronto viviremos Un mundo mucho mejor Pronto viviremos Querido Estoy La gente No 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 Estoy Estoy buscando mi propio destino Sé Sé No 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Solo la tarde me vino a estar Y en el cielo mil violines de colores ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se apagaron mis días de emociones Con el sol se fueron sin volver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Te regreso nuevamente a mi ciudad Donde murieron oír mis ilusiones Solo la tarde me vino a esperar Y en el cielo mil violines de colores Apagaron mis días de emociones Apagaron mis días de emociones Apagaron mis días de emociones Apagaron mis días de emociones